Y así, vos te vas a cantar, y te pica que de los vas, te vas a cantar. Aquí comienza, en su cuarta temporada, el programa más bostero del Oeste. Desde las 21, escuchá toda la actualidad del Club Atlético Boca Juniors. Quedate ahí, y no te pierdas esto que es Eneises del Oeste. Por la Radio Pública, por la 89.3. Y así, vos te vas a cantar, y te vas a cantar, y te vas a cantar, y te vas a cantar. Con la canción, que te vas a cantar, y te vas a cantar. Eneises del Oeste Hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Eneises del Oeste. Por aquí, por la Radio Pública, la FM 89.3. Para llevarles a todos ustedes, la mejor información del Club Atlético Boca Juniors. En el programa del día de hoy, la verdad que bastante cargado, con mucha información. Con varias cositas para comentar, ¿sí? Una de ellas es que estamos a horas prácticamente del inicio de la Copa Sudamericana. A horas de que Boca vuelva a jugar luego de varios años, ¿sí? Esta competencia. Obviamente que, tras no haber podido clasificar a la Copa Libertadores, como todos ya sabemos. Pero, tenemos una recompensa, que es jugar la Copa Sudamericana, ¿sí? Así que, bueno, estamos a horas de esos. También vamos a estar analizando lo que nos dejó el partido de Copa Argentina, ahora en minutos nada más. Y también lo que nos dejó el Clásico ante San Lorenzo por la Copa de la Liga. Y comentarte también el próximo partido que se va a estar disputando, ¿sí? Por la Copa de la Liga. Con quién va a jugar Boca, cuándo va a jugar y todo eso. Así que, en minutos vamos a dar comienzo a todo esto, lo que tenga que ver con la actualidad de Boca. Y, bueno, ¿no? Estar atentos, estar obviamente alentándolo a Boca, minuto a minuto. Y, obviamente, que se vienen noches, se vienen partidos y se vienen momentos en los cuales va a haber que alentar y mucho por Boca. Pero, bueno, en minutos vamos a estar analizando todo lo que dijimos recién. Vamos a dar las redes sociales. Y recuerden que nos pueden buscar por las redes del programa. Recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook como Ceney Cés del Oeste. Sino también vía Instagram como arroba Ceney Cés del. Y también por el canal de YouTube que es ahí donde se tienen que suscribir. Tienen que darle like a los videos, compartirlos. Sí, por favor, compártenlos porque nos ayudan muchísimo para poder crecer. Obviamente, para que sepan toda la actualidad de Boca. Para que vean todos los trabajos que hay en Ceney Cés del Oeste. Y mucho más. Así que recuerden, Ceney Cés del Oeste en el canal de YouTube también. Bueno, es ahí donde van a poder ver todo el material del programa y muchísimas cosas más. También recuerden que pueden escuchar a la radio pública por la FM 89.3. Si no, pueden buscar la aplicación para su celular. La instalan y la tienen ya instalada ahí. Y cuando quieren pueden escuchar la radio. Y si no, también entrar al www.laradiopublica.com.ar Así es, www.radiopublica.com.ar Ahí sí lo dije bien. Así que ahí van a poder escuchar la radio las 24 horas con toda la programación, todo el contenido. Y lo que le puede, obviamente, presentar esta gran radio. Quien tiene un muy, pero muy buen material. Además de todo esto, obviamente, agradecer a Memo, a la Municipalidad de Ituzaingó. También a nuestros oyentes, que están programa tras programa. Y también a nuestros sponsors, que están junto a Ceney Cés del Oeste. Y nos siguen año tras año compartiendo cada momento y muchas cosas más. Así que van a agradecerles a todos ellos. Mi nombre es Gonzalo González. Quien está en la producción y en la conducción de este programa. Y bueno, vamos a estar comentando, obviamente, lo que nos dejó el partido por la Copa Argentina frente a Central del Norte. La verdad que ha sido un gran partido de Boca. Ha demostrado su jerarquía, obviamente, contra un equipo de talla menor. Pero que a veces suelen complicar un poco más. Y pueden hacerte un poco la vida imposible. Bueno, ¿qué hay para decir? Que a los primeros tres minutos en la primera parte del partido, tras un gran centro de Merentiel, Edison Cavani tenía en sus pies la primera jugada clave para Boca. O sea, lamentablemente no se pudo acomodar para direccionar ese remate al arco del rival y terminó pasando nada. Pero, pero, minutos más tarde, a los 16 minutos, ¿sí? Hay que comentar que, como suele ocurrir con Lautaro Blanco, quien desbordó por la guarda izquierda, apareció Edison Cavani para abrir el marcador con un golazo y, obviamente, que otro más para sumarle a la cuenta al matador por el lado de Boca, ¿no? Y le daba la victoria parcial al conjunto de Martínez. 29 minutos, bueno, Boca estaba mucho mejor que Central Norte. En lo que iba el partido, Boca estaba superando al equipo salteño y tenía la posición del balón. Bueno, pero, más allá de eso, todavía no tenía ninguna jugada clara tras lo que había sido el gol y tampoco demostraba ser un poco más claro a la hora de definir en la última parte del campo de juego. Bueno, a los 21, a los 31 minutos, perdón, polémica en una jugada. Sí, es así, a los 31 minutos de la primera parte, el juez de línea tomó la decisión de cobrar offside a Edison Cavani en una jugada que iba a terminar en gol. Sí, así es. En una jugada que iba a terminar en gol porque la posición del delantero no estaba clara y, obviamente, pareciera y parecería que iba a estar en la misma línea que el defensor rival, pero, de esta manera, le terminan alunando esta jugada clave para Boca, esta jugada clave para Eddy. Así que no iba a poder cantar su segundo gol con la camiseta de Boca. En la final de la primera parte, bueno, obviamente, Boca había sido mucha mejor. Consideraba esa victoria por 1 a 0 entre Central Córdoba mediante la primera parte del primer tiempo, ¿no?, del partido. Ya sí, en el segundo, bueno, por el momento no había cambio en ninguno de los equipos ni en Boca tampoco. Tres minutos del segundo tiempo, Sara Legui tuvo cerca del segundo, pudo haber anotado el gol de la noche, obviamente el segundo gol de la noche de Zurda, el volante que le pegó un terrible zapatazo y ese balón pegó en el travesaño del arco de Central Norte. Bien, la verdad que hasta ahí Boca venía haciendo las cosas bien, quería, se quería aproximar un poco más al gol y sí, ya así en el segundo tiempo a los 11, Edinson Cavani, que obviamente está atravesando un gran momento después de todo lo que se vivió y después de esos goles que estuvo haciendo en el campeonato, volvió a demostrar la calidad ante Central Norte y bueno, en una jugada en conjunto, ¿no? Cavani-Merentiel, Merentiel que termina metiendo un centro y hace una media chirena a Cavani, la verdad que un golazo terrible, terrible el golazo que mete el uruguayo para poner a Boca 2-0 arriba. En el segundo tiempo, bueno, metían un doble cambio por el lado de Martínez, Marcos Rojo y Edinson Cavani salían sustituidos por Lema y Darío Benedetto. En el segundo tiempo, bueno, el entrenador de Boca a los 25 minutos seguía sumando más modificaciones. Ingresaba Benítez por X Fernández y Marcelo Saracci por Lautaro Blanco y también Langoni por Taborda. A los 29 minutos llega el tercero de Boca, sí, recién ingresado Langoni, le ganó un velocidad al rival, quedó mano a mano con el arquero de Central Norte antes de definir, miró a su costado y le dio el pase a Merentiel, quien solo tuvo que empujar el balón para anotar el tercer gol de Boca y obviamente de esta manera llevarse la victoria que el pueblo zeneise quería. Final del partido, así lo terminó Facundo Tello, el encuentro entre Boca y Central Norte de Salta, el zeneise se llevó una gran victoria por 3 a 0 con doblete de Edinson Cavani, también con uno de Merentiel, goles uruguayos para el lado de Boca. A lo largo de los 90 minutos hay que decir de que Boca fue muy superior al Central Norte y un triunfo más que merecido al conjunto de Martínez. Así que ahora Boca tendrá que esperar porque el próximo rival sabemos que será Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba será el próximo rival de Boca por la Copa Argentina, así que a tener en cuenta, a estar muy atento porque se viene un partido sumamente complicado, si un partido de primera división ante Talleres, un equipo al cual Boca supo eliminar varias veces por Copa Argentina y obviamente sabe jugarle de igual a igual. Así que bueno, Boca con esta victoria pasó de fase en Copa Argentina aplastando 3 a 0 a Central Norte de Salta. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, cuando regresamos vamos a seguir hablando de Boca, pero esta vez ante San Lorenzo por la fecha número 12 de la Copa de la Liga. Pausa y ya regresamos. En Churrería Nandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera. Compra y proba nuestros churros, bolitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más. Además, podés armar un surtido a tu manera. Estamos ubicados en Balbastro, 1795, esquina Ratti, Ituzengó, a metros de la Plaza Tahualpa. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá. Busca nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al WhatsApp al 15 22 53 29 99 o buscarnos en pedidos ya como Churrería Anandá. Estudio de Danza Georgie Dance a cargo de la profesora Georgina González. Clase de Danza Jazz, Pop, Reggaeton, Seminarios y Profesorado. Para más información buscanos en Instagram como Estudio de Danza Georgie Dance o comunicata al 11 58 65 62 02 ¿Querés estar más conectado a toda la información de Boca Juniors? Búscanos en nuestras redes sociales en Facebook como Ceneices del Oeste Instagram como arroba Ceneices del o ver todo nuestro material de trabajo en el canal de YouTube como Ceneices del Oeste También estamos todos los lunes de 21 a 22 horas por la radio pública la FM 89.3 DIVET Centro Veterinario Estamos ubicado en Avenida Ratti 3480 Esquina Cerrito Ituzangó Comunicate al WhatsApp al 15 4184 8433 o llamanos al 4621 6398 El Reino de las Cajas te ofrece productos en fibro fácil bandeja para desayunos cajas de té verduleros y mucho más para más información buscanos en Facebook e Instagram como El Reino de las Cajas o comunicate al 15 63 21 91 10 y pedinos lo que buscas Estás a un centímetro de marcar un gol y en la hinchada alientan sin parar En este segundo bloque escuchá todos los resultados de los partidos en Ceneices del Oeste por la 89.3 por la radio pública Segundo bloque del programa de Ceneices del Oeste nos metemos rápidamente con los que nos dejó el partido ante San Lorenzo por la fecha número 12 de la Copa de la Liga Boca que formó con un 5-3-2 al minuto 30 tiro libre de Zenón cabeceaba a Cavani y al Tamirano que desviaba ese balón dando un rebote pero que no pasaba nada más y la jugada se iba fumando da poco 5 minutos error de Lema en el fondo durante la salida de Boca pierde con Barreiro pase a Leguizamón que nuevamente abre para Barreiro que se va corriendo Lema le mete un manotazo y terminan dándole penal a San Lorenzo obviamente que a los 5 minutos era amonestado el defensor central de Boca y a los 8 minutos Barreiro que cambiaba el penal por gol y así subía San Lorenzo el marcador 1 a 0 para los de Boedo 0 obviamente para el CNIC 12 minutos Boca comenzaba a mover el juego con un equipo sumamente nervioso pero que buscaba la igualdad para poder meter ese gol del empate obviamente 15 minutos contra de San Lorenzo tras un error nuevamente de Boca pero que esa jugada termina en nada 19 minutos entraba Sara Legui por Blondel el lateral de Boca salía lesionado ahora en minutos vamos a dar lo que termina arrojando el parte médico por el lateral de Boca 26 minutos el CNIC que comenzaba a dominar el partido San Lorenzo esperaba con la esperanza de encontrar algún error que Boca pueda llegar a cometer en los metros finales de la cancha 27 minutos Blanco Sara Legui que recibe el pase del lateral lo deja pasar a Cavani este que la toca con una sutileza lo deja mano a mano al chico Sara Legui con Altamirano pero el arquero de San Lorenzo toma el balón y no pasa a mayores 29 minutos pase de Fernández a Cavani la toca para rematar y Altamirano que manda esa pelota al córner justo cuando el Yoruba iba a rematar y tratar de conseguir la igualdad 32 minutos error en la salida de San Lorenzo X que gana un balón pase a Saradegui abre para Medina este que amaga remata y Altamirano nuevamente siendo la figura de San Lorenzo tapaba otra jugada clave para poder Boca tener esa chance de poder igualar el marcador 38 minutos córner pase a Zenón centro que termina en un cabezazo que termina pasando obviamente por lema y obviamente que no llegaba a nada esa jugada no no terminaban mayores así que nuevamente Boca avisaba para poder igualar el marcador 39 minutos amarilla para Medina tras una jugada fuerte 41 minutos Boca que jugaba pase para X obviamente abre para Zenón toca para Medina abre hacia Cavani para rematar y poner el 1 a 1 en el marcador y de esta vez de esta manera si igualar el encuentro 1 a 1 entre Boca y San Lorenzo 45 minutos pase paso largo a Saralei Cavani que la baja de una manera única obviamente una exquisitez lo que había hecho el uruguayo pasa a Zenón este que quiere rematar pero se cae la jugada termina en nada y Boca tenía la chance de poder ponerse 2 a 1 en el marcador ya hacía en el segundo tiempo bueno comenzaban los cambios en el entretiempo Merentiel que entraba por Cavani por una precaución del uruguayo a los 3 minutos recupera Boca Langoni Medina Langoni que corre pase a Zenón remata Altamirano Merentiel que encuentra un balón perdido por ahí para adelantarse del marcador pero está en posición adelantada nada podría hacer la bestia 7 minutos Zenón con Gambetta corre venció y abrió obviamente para Blanco este que toca nuevamente la vuelven a pasar otra vez para el lateral que tiene un centro largo Zenón exigido remata y a las manos de Altamirano Boca avisaba pero no podía hacer nada más que eso 13 minutos San Lorenzo presionado por Boca no podía salir del fondo obviamente que el equipo de Martínez seguía insistiendo para ponerse arriba en el marcador 16 minutos terrible entrada de Rojo que se termina ganando una amarilla una falsa una falta tremenda hacia Leguizamón que bueno termina la amarilla de Marcos Rojo el capitán de Boca 23 minutos remate lejos de Braida Brai que tomaba sin ningún problema ese balón seguían los cambios en Boca a los 24 minutos Valentini entraba por Rojo con una molestia así iba el capitán de Boca Benedetto por Langoni y Paul Fernández por Medina 35 minutos el partido con algunas imprecisiones pero a los 38 Zenón se la juega solo pasa Benedetto este abre nuevamente para Zenón que la pica aparece Merentiel para empujar la pelota y poner el 2 a 1 para Boca definitivamente en el marcador 47 minutos ya cerrando el encuentro Ferreira se la juega remata Brey atrapa esa pelota sin ningún problema bueno la verdad que termina ganando el partido Boca Juniors 2 a 1 con tantos de Merentiel con otro gol de Cavani obviamente el uruguayo viene afilado hay que reconocerlo hay que decir que Boca jugó también un excelente partido para mi gusto para el gusto de algunos cuantos también comentar también que que el equipo de Martínez así se está haciendo un poco más fuerte en la bombonera demostrando el poder que tiene en la localía la bombonera como en algún momento Boca lo supe aprovechar eso es lo que me gusta personalmente es lo que veo muy bien de este equipo por ahí falta pulir algunos detalles pero lo importante es que nuevamente se gana un clásico esta vez frente a San Lorenzo fecha atrás había ocurrido también contra Racing lo mismo en la bombonera en un gran partido del conjunto Ceneice y demostrando obviamente porque se empieza a acomodar entre los primeros lugares para cerrar este bloque bueno el parte médico de Boca luego del partido Lucas Blondet esguince de rodilla derecha con ruptura de ligamento cruzado anterior así que bueno se tendrá que hacer una resonancia magnética para ver que cuál será los pasos a seguir seguramente alguna operación y una recuperación que tenga que tener el lateral pero bueno vamos a estar informando seguramente en las redes sociales Edison Cavani sobrecarga el isquiotibial izquierdo seguramente no sea de la partida el miércoles ante Nacional de Potosí por el inicio de la Copa Sudamericana y Marcos Rojo con un traumatismo en el tobillo izquierdo también habrá que aguardar a ver si será de la partida o no o Martínez si lo arriesga o no en la altura de Potosí Boca ganó por la Copa de la Liga 2 a 1 ante San Lorenzo la próxima fecha será ante Newells el próximo sábado 17 horas en el estadio el Coloso del Parque si donde Boca vaya a visitar al equipo de Rosario y bueno tratar de conseguir los tres puntos importantísimos de cara a lo que se viene cerrando ya una fecha más de la Copa de la Liga tan solo tan solo quedan dos partidos para jugarse a Boca obviamente le quedan tres resta el partido ante Estudiantes los minutos que quedan dando vueltas pero ya se empieza a encaminar la recta final de la Copa de la Liga pausa y enseguida regresamos con más Eneises del Oeste en Churrería Nandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera compra y proba nuestros churros bolitas donas media lunas tortas fritas cañoncitos y mucho más además podes armar un surtido a tu manera estamos ubicados en Balbastro 1795 esquina Ratti y Tuzengó a metros de la Plaza Atahualpa podes encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá busca nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al Whatsapp al 15 22 53 29 99 o buscarnos en pedidos ya como Churrería Anandá Estudio de Danza Georgie Dance a cargo de la profesora Georgina González clase de danza jazz pop reggaeton seminarios y profesorado para más información buscarnos en Instagram como Estudio de Danza Georgie Dance o comunicata al 11 58 65 62 02 querés estar en los últimos minutos del programa vivirás la pasión como en la bombonera quedate ahí y seguí escuchando a Ceneices del Oeste en la 89.3 en la radio pública con la alegría aunque nos da una ocasión que somos open y la de vos y la de la de vossa y la de 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 Último bloque del programa de Seneises del Oeste y nos metemos rápidamente con algunas de las informaciones que hay que empezar a dar y que hay que empezar a tener en cuenta y con cosas que también ocurrieron en las últimas días y horas de la vida de Boca Juniors. Para empezar esta ronda de información hay que decir que las chicas y las gladiadoras aplastaron 4 a 0 a Platense, venían de dos victorias por goleadas, 8 a 0 ante Uai Urquiza y también habían repetido el 8 a 0 ante Excursionista. Bueno, esta vez las chicas golearon 4 a 0 a Platense con goles de Gómez Ares, dos santos por dos y Ojeda que convirtió un tanto. Así las chicas pudieron conseguir 3 puntos importantísimos para lo que es el trofeo de Primera División del Fútbol Femenino. Así que gran victoria por el lado de las gladiadoras. Otra de las cosas que hay que comentar, bueno, se acerca el debut por Copa Sudamericana. Boca va a iniciar el miércoles ante Nacional de Potosí a las 21 horas, se jugará ese partido en Bolivia. Un partido duro, un partido que se tendrá que jugar en la altura, que Boca tendrá que estar muy atento a poder jugar este encuentro, a estar preparado desde lo físico, desde lo mental también, porque es lo que te obliga a jugar en la altura. Estar atento en todo sentido, estar bien, poder estar descansado, poder entrenar con formas especiales por ahí para poder ir a jugar a la altura. No es un encuentro más, no es un partido obviamente fácil, siempre se va a complicar más que nada por lo que es el tema de la altura. Después lo que presente Nacional de Potosí en la cancha, con su juego y todo lo demás, se tendrá que ver, se tendrá que analizar y todo eso. Pero el partido realmente que sufren los equipos argentinos, en este caso que va a sufrir Boca, va a ser ir a jugar, ir a disputar el partido en la altura. Entonces son cosas que cuestan y son partidos que al principio uno puede sentirse 10 puntos, pero va pasando el encuentro y vas empezando a sufrir, a sentirlo y obviamente que empieza a incomodar. Bueno, para comentar, obviamente, para que empiecen a tener en cuenta, la fecha 1, sí, Antenacional de Potosí, Boca va a abrir el miércoles 3 de abril a las 21 horas. Por la fecha número 2 se jugará el martes 9 de abril, sí, 21 horas cuando Boca reciba a Esportivo Trinidense en la Bombonera. Para más adelante, en la fecha número 3, el martes 23 de abril, perdón, el jueves 25 de abril, ahora sí, me había confundido con el partido de Esportivo Trinidense y Nacional de Potosí, pero Boca va a jugar el jueves 25 de abril a las 21 horas por la fecha número 3 ante Fortaleza. Por la fecha número 4, esto va a tener en cuenta, sí, yo voy a dar todo el calendario como lo estoy haciendo para que ustedes lo vayan anotando. El miércoles 8 de mayo a las 21 a 30 horas, Esportivo Trinidense, Boca, por la fecha número 5, el miércoles 15 de mayo, 21 horas en la Bombonera, Boca, Fortaleza. Y el miércoles 29 de mayo, cerrando ya la fecha número 6 del grupo número D, Boca recibe a Nacional de Potosí a las 21 horas en la Bombonera. Pero lo que más nos interesa es que este miércoles 21 horas ante Nacional de Potosí, así es, Boca lo va a ir a visitar por la Copa Sudamericana. Tratando de traerse los 3 puntos, los primeros 3 puntos igualiosos para comenzar de buena manera la Copa Sudamericana. Y por qué no, por qué no pensar en un futuro poder hacer un papel más que agradable en esta Copa. Ojalá que una vez por todas se corte el maleficio de estos años de sequías y que Boca pueda traer una vez por todas una Copa Internacional. ¿Será la Copa Sudamericana? Bueno, habrá que esperar. Por otro lado, los hinchas seguramente lo vieron en la Bombonera el día sábado, ¿sí? Se redujo el alambrado de la Tribuna Popular Norte para que los socios que van a ese sector puedan ver mejor los partidos. y obviamente puedan detallar, mejor dicho, obviamente pudieron detallar cómo el corte fue más que nada a los costados y no tanto en el centro donde la 2 se ubica sus banderas, ¿sí? Así que otro trabajo más que se hace en la Bombonera. Otra de las cosas que se están implementando poco a poco, pero hablamos de remodelación por el momento. En el estadio Boca, en la Bombonera, nadie sabe nada. Nada se habla de remodelación, así que bueno, habrá que esperar. Se ve que muchos años más para que esto se pueda llegar a cumplir. También hay que comentarte que en el canal de Ceneices del Oeste podés encontrar el video, obviamente, hablando de la Copa Sudamericana. ¿A quién enfrenta Boca en la Sudamericana? Así se llama el video. En Ceneices del Oeste lo vas a poder encontrar y disfrutar, hacer y escuchar un poco del repaso de lo que tiene que ver, obviamente, con qué es lo que va a pasar y con qué equipos se enfrentará Boca en lo que se viene en esta Copa tan importante. Así que bueno, a estar atentos a todo lo que ocurra. Obviamente que va a estar lleno de información en estos días, hasta que Boca juegue, después de que Boca juegue. Habrá que ver el análisis que se hace en este partido. Y bueno, esperemos que Boca se pueda traer los tres puntos. Es lo que todos queremos, es lo que pedimos. Y sería muy importante poder comenzar con una victoria en esta Copa Sudamericana. Más cuando se trata de ir a jugar en la altura de Bolivia. Más cuando se trata de una Copa Internacional, como lo es la Copa Sudamericana, en la cual Boca la consiguió en dos oportunidades. Como bien dijimos la semana pasada, 2004 con el Chino Benítez como técnico, 2005 con el Coco Basile como DT de la institución. Así que bueno, hasta acá es el programa del día de hoy. Agradecer como siempre a los sponsors, a los oyentes, también a Memo, a la Municipalidad de Ituzengó. Agradecerles a todos ellos por estar junto a Cenexes del Oeste. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar el próximo lunes. El próximo lunes con toda la información de Boca, con todo el análisis de partido. Y para que todos ustedes estén atentos con lo que se viene y con lo que nos dejó obviamente la primer fecha de Copa Sudamericana. Así que tengan unas muy buenas noches, una muy buena semana. Vamos Boca, que hay que ganar en Copa Sudamericana y que hay que seguir cosechando puntos. Chau, que tengan muy buena semana.